Durante décadas, habitantes de Aguadala Presumida han solicitado el esdote de sistemas tecnificados de producción, pues al estar sujetos al temporal, tienen pocas probabilidades de lograr el éxito en sus actividades productivas, manifestó el subdelegado municipal de esa localidad, Juan Luis Camal Segura. Indicó que en esa región morelense, el Aguadala Presumida y los lagartos carecen de tierras de mecanizado y con riego. Camal Segura deslizó que si contaran con mecanizados y sistemas de riego, seguramente la vida de las familias de esa región sería diferente, pues aquellos que no cultiven, de igual manera podrían obtener empleo en las diferentes localidades, estas que generen la producción agrícola tecnificada. Para Canal 10 informó, Juan Ojeda.